Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Gracias. Hermanos, antes de celebrar los centros sagrados y misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y nuestras palmas. Gracias. 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 Señor de Cielo 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 en nombre principalmente del alcalde, en nombre de la corporación y en nombre de tantos toscaleros que hoy estamos aquí, darles un sencillo detalle, es un rincón, uno de los rincones más bonitos de Toscar y es uno de los rincones más bonitos de Santa Cruz, sé que va a estar bien custodiado allá en la capital de España, Alcalá de Nadal. Muchas gracias. 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 Gracias.